Como parte de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, se lanzó en Chía el Plan Piloto del Banco de Empleo para Migrantes en Cundinamarca, evento que contó con la participación del gobernador Nicolás García Bustos, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, y la presencia de otros funcionarios y autoridades migratorias del orden nacional. Cundinamarca hoy ha logrado ubicar laboralmente a cerca de 15.000 personas en lo que llevamos de gobierno a través de nuestra entidad de empleo, 1.500 de ellas que hicieron parte del conflicto armado. Ahora, queremos iniciar un piloto también que incluya la posibilidad de empleo real y formal para la población migrante. Y este piloto lo vamos a comenzar en Chía, Zipaquirá y Soacha, que son las tres ciudades que albergan el mayor número de población migrante, señaló el gobernador García Bustos. La jornada también incluyó la entrega de 300 tarjetas de servicio de permanencia para extranjeros que actualmente viven en Cundinamarca, actividad que hace parte del compromiso que tiene la administración departamental para apoyar y beneficiar a la población migrante. Por su parte, el presidente Iván Duque resaltó, Este estatuto, como lo dice acá, es para hacerlos visibles. Es un estatuto por 10 años, que obviamente lo que quiere darles a ustedes es la tranquilidad de constituir con sus familias, de entrar al sistema de salud, de conseguir un empleo, de tener inclusión financiera, de tener un hogar, de poder adquirir una vivienda, de poderse sentir respetados, dignos de cualquier oportunidad de trabajo. Finalmente, García Bustos agradeció al presidente por ser un aliado con Cundinamarca excepcional, no solamente en el marco de la pandemia, sino particularmente en la reactivación económica, involucrando a todos los que viven en el territorio.